Hola, felicidades, ¿cómo te sientes después de tu primer gol? Bueno, gracias, muy feliz, ¿no? Pero más contento por el trabajo del equipo, que hemos conseguido ganar y tener la portería a cero, que yo creo que es más importante para nosotros que mi gol, pero bueno, estoy feliz por el gol igualmente. ¿Fue una partida difícil en la primera temporada? Sí, fue un partido difícil en los 90 minutos, creo que la primera parte estuvo más igualada y la segunda ya metimos el primer gol y estuvo mejor para nosotros. ¿Cómo fueron tus primeras días aquí? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí, de apoyar al equipo con mucho trabajo y muy feliz. Gracias, suerte. Gracias.